Muy buenas futuros millonarios, sed bienvenidos todos a un nuevo video. En el video de hoy les vamos a mostrar el avión privado más caro del mundo. 10 suites, 7 cocinas y enfermería, a la venta por 500 millones de euros. Esperamos que aprendan algo nuevo en el día de hoy, relacionado con las finanzas. Y aquí estamos esperando, ¡empecemos con el video! La familia real de Qatar quiere desprenderse de su B747-8 en versión VIP con capacidad para 89 pasajeros. El modelo de 5 estrellas es único, ya que Boeing, su fabricante, dejará de comercializarlo. Es un auténtico hotel de 5 estrellas en las alturas, por eso el B747-8 con una extensión de 450 metros cuadrados y 6 metros de ancho por 72 de largo, está considerado el avión privado más caro y lujoso del mundo. Pero, traducido a euros, la cifra de su precio ronda los 370 millones de euros en el mercado. En el caso del modelo que nos ocupa el más VIP de su categoría, puesto a la venta por la familia real de Qatar, el precio, aunque no se ha anunciado oficialmente, podría alcanzar los 500 millones de euros, ya que su interior está repleto de objetos y servicios de lujo. Su valor se incrementa todavía más, teniendo en cuenta que Boeing, la empresa que fabrica este tipo de aparatos, ha anunciado que dejará de fabricarlo. La aeronave está adaptada para que 89 pasajeros gocen de ella, aunque tiene capacidad para 450 personas, 3 años para decorarlo en Suiza. Sin embargo, los dueños prefieren reducir el aforo y disponer del espacio, dividido en 3 plantas a su gusto. Para ello, el aparato estuvo 3 años en Suiza, donde fue remodelado a gusto de sus caprichosos propietarios. En la ciudad de Basilea, en concreto, lo adaptaron para dar cabida a 10 opulentas suites, dotadas de la última tecnología, con sus correspondientes baños, a los que hay que añadir 9 más para la tripulación, formada por 14 empleados en total. El lujoso equipamiento sigue con 7 cocinas distribuidas en 3 niveles, 2 salas de reuniones, varias bibliotecas, un comedor con capacidad para 14 personas, 33 monitores de televisión y tablets, un bar decorado a todo tren con cómodos sillones, además de un exclusivo servicio de catering que varía en cada recorrido en función de las preferencias de sus usuarios. Una flota de 12 aviones A este B-4748 no le falta ni una enfermería por si sucediera algún percance a bordo, ni una amplia zona de asientos para pasajeros de primera clase y otra de business. Aún así, los únicos que han utilizado este 5 estrellas volante operado por Qatar Airways han sido los miembros de la familia real o altos gobernantes del país del Golfo Pérsico. No es su único capricho en los aires, Cuenta con más de una docena de aviones privados de lujo parecidos a este B-7478, que llegó a sus manos en 2012. Desde entonces, se ha utilizado no más de mil horas, quizá por eso han decidido ahora desprenderse de él, como ya hicieron con su gemelo en el verano de hace dos años. El gobierno turco fue que lo compró. La mayor parte de los asientos para pasajeros está justo en esta zona, en la cubierta superior, mientras que en la parte trasera del avión hay asientos dispuestos en una espaciosa distribución 222. Con gran espacio para que sea lo más confortable posible. Sorprendentemente, el B-7478 tiene nada más que mil horas de vuelo y ya toca venderlo. La idea de viajar en un jet privado de lujo sin necesidad de comprarlo. Hay personas exitosas en todo el mundo que es poco probable que alcancen el estatus de semimillonario a corto plazo. Sin embargo, valoran la comodidad y el lujo cuando se trata de viajar. Para atender este mercado, Emirates, en su ruta a Los Ángeles-Dubai, ahora ofrece todos los lujos de los viajes aéreos privados, incluidas instalaciones de spa, colchones, minivares individuales y suites privadas totalmente divididas. El servicio está resultando especialmente popular tanto entre los hombres de negocios VIP como entre las estrellas de Hollywood y los amantes de la moda. Así que si tu sueño es viajar como un millonario pero no puedes permitirte comprar un jet privado, siempre puedes pagar un boleto por $30,000 y disfrutar del verdadero lujo por las nubes. Por cierto, se cree que este es el boleto de avión más caro del mundo. Aún así, los viajes aéreos privados son cada vez más accesibles gracias al alquiler. Este servicio permite a cualquiera que pueda pagarlo, experimentar el lujo, la seguridad y la conveniencia de viajar como un rey sin desembolsar demasiado. Y hasta aquí, el avión privado más caro del mundo. Esperamos que os haya gustado y déjanos en comentarios qué preferirías, tener este avión como propiedad o alquilarlo cuando te sea necesario. ¡Os estaremos leyendo!